La grandeza de México Una de las exposiciones más importantes que se presentan como parte de las conmemoraciones que el Gobierno de México celebra este 2021, abrió sus puertas al público. La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el INAH abren al público esta muestra que exhibe más de 1.500 piezas nacionales y traslados temporales de 41 museos del INAH, 22 museos nacionales y 13 internacionales de otras instituciones, así como repatriaciones provenientes de Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania y Países Bajos. La también llamada Exposición Dual da cuenta de la fuerza de las civilizaciones que han escrito la historia de México. Representa a todo México desde el periodo preclásico hasta el siglo XX. Mostrando que la historia de este país no inició hace apenas 500 años, refirió la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, durante la inauguración. A su vez, el director general del INAH, Diego Prieto Hernández, puntualizó que la exposición estará durante cinco meses en sus dos sedes, el Museo Nacional de Antropología y el Salón Iberoamericano del edificio de la Secretaría de Educación Pública en el Centro Histórico de la Ciudad de México. En el Museo de Antropología, la exposición está dividida en cinco ejes temáticos, el territorio, la espiritualidad, la persona, el simbolismo y los caminos de la libertad. Mientras que en el inmueble de la SEP se ofrece una visión regional del país que abarca el sureste y el área maya, el altiplano y el norte de México, y un módulo general para documentar los procesos de un pueblo en lucha. Informo para Radio y TV Web, Carlos Maceda.